Presidente Boric da ultimátum y advierte por última vez a Dina Buluarte a deponer las armas y dejar de asesinar peruanos. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana república del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Buluarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos. Después del mensaje, Boric ordena movimiento de aviones de guerra al norte de Chile y en Arica frontera con Tacna, procedentes de la base aérea Cerro Moreno. Ciudadanos de Antofagasta captan aviones de guerra, dirigiéndose a Arica. Estos movimientos son muy extraños. Chile hace días esta que mueve toda su flota naval y griega ahora lo hace la Fuerza Aérea. ¡Ahora saluda! ¡Aquí contento y gira, llega a Arica! ¡Venilos, venilos! ¡Suscríbete!